Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver cómo apagar el sonido de nuestro violín. No sé si les ha pasado, pero creo que sí, porque a mí sí me pasó muchísimas, muchísimas veces. Cuando estamos dando nuestros pequeños pininos en el violino, en sus primeros sonidos, a veces pueden ser muy molestos para otras personas. Por ejemplo, yo tenía muchos problemas con mis hermanos, porque cuando apenas iba a iniciar, estaba tocando, ya me estaban diciendo, ya cállate o otra vez vas a empezar. Entonces, así fueron muchas veces, pero ahí después la familia se acostumbra, pero los que no se acostumbran siempre son tus vecinos. Vas a tener muchos vecinos que te van a odiar por el ruido que estás haciendo, y más si es en la madrugada. Yo siempre estudio en la madrugada y la neta, pues me vale, ni modo. Entonces, en este video voy a enseñarles todas las piezas, todo lo que existe para silenciar nuestro violín y podamos estudiar bien a gusto. Para evitar ese tipo de problemas, necesitamos saber qué es primero una sordina. Una sordina es una pieza que se quita y se pone en nuestro instrumento y en todos los instrumentos que estés tocando. Ya más adelante lo vamos a ver. Esa pieza hace que la vibración varíe, varíe con el sonido, ¿sí? Esa pieza va a hacer que la intensidad disminuya. Hay sordinas que también se les llama silenciadores y existen para varios instrumentos musicales. Aquí les voy a poner unos ejemplos. Tenemos la trompeta. Ahora una trompeta con su respectiva sordina. Y luego tenemos los platillos. Ahora unos platillos con silenciadores. Y luego tenemos el instrumento que es la batería, un poco ruidosa, pero la neta sí está bien chida. Ahora una batería con silenciador. Bueno, ahora sí les voy a enseñar las piezas para eliminar el sonido de nuestro violín. Pero primero necesitamos escuchar el sonido del violín sin la sordina. Entonces vamos a comenzar. ¿Y qué les pareció? Es un sonido fuerte. Ahora vamos a tocar pero con la sordina de madera, ¿sí? Vamos a colocar la sordina de madera exactamente arriba del puente. Esta pieza me la regaló un compañero de la escuela de música. De hecho, hasta ahí en Bona. Pero sí me ayudó bastante en mis días de estudio en esos años. Así quedaría. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se escucha. ¿Qué les parece? Sí apaga un poco el sonido. Sí son buenas. Estas sordinas de madera me sacó muchísimo de apuro en ese tiempo gracias a mi compañero que me la regaló. Entonces vamos a tocar otra vez el violín para mostrarles la de metal. Sí, entonces vamos a empezar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora vamos a colocar la de metal. Ahora vamos a calar con la sordina de metal. Es esta. y la vamos a colocar de igual manera en el puente de lili, así, un pequeño apretoncito así abajo, así, empujamos un poquito, así quedaría. Ahora vamos a escuchar, a ver qué tal. ¿Cuál fue su favorita? ¿La de madera o la de metal? La de metal sí bajó con un 80%, no sé, no sé ustedes, ¿qué piensan? Bueno, chéquense, para los que no tengan el recurso económico o el tiempo de ir a la tienda de música a comprarse una sordina, yo les recomiendo, adivinen qué, esto. No sé cómo se les llame en su país, pero aquí en México se llaman pericos, entonces yo lo que hago es colocarlo de esta manera en el violín, así, así no, lo coloco hacia abajo. En cada extremo, así, pero yo también necesito de otro, así. Así con dos a mí no me da la diferencia, no sé si porque yo toqué muy fuerte, pero a mí yo no veo, no escucho ninguna diferencia, entonces yo lo que hago es poner otros, así. Miren, les voy a enseñar. Ahora vamos a quitar todos los pericos y veamos la diferencia. Como ven, ¿cuál fue su favorita? ¿La de madera, la de metal o los pericos? Coméntenme aquí abajo cuál fue su favorita. Y para todas aquellas personas que digan que los pericos o las pinzitas no le funciona, pues mienten, porque sí funciona y la verdad sí nos sacan de apuro. Miren, les enseño una pinzita que está bien bonita. Entonces, ahorita la economía no está para sustos, la verdad. Entonces, si tú tienes una pinzita en tu casa, bueno, de estas o de las otras de plástico, que también hay de plástico, utilízalas. La verdad, sí apaga el sonido. Entonces, pues hasta aquí termina nuestro video. Espero que la información y las pinzitas hayan sido de mucha ayuda. No olvides darle like y nos vemos en el siguiente.